Hola amigos de Spanglish TV, mi nombre es Estefania Serna y hoy nos encontramos en el Ballet Fluorclórico Puro México con nuestra directora María José. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tenernos con ustedes. Siempre bienvenida. Cuéntanos María José un poco sobre el Ballet Fluorclórico Puro México. Bueno, somos un Ballet Fluorclórico que tiene ahora cumpliendo 10 años de trayectoria en Toronto. Vamos a cumplir 10 años en mayo del 2013 y estamos aquí básicamente dándole a conocer a Toronto la diversidad y la cultura mexicana. ¿Cuál es el propósito que quiere reflejar el Ballet Puro México? Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito en general es difundir el folclor mexicano aquí en Toronto y es una ciudad que nos da esa oportunidad porque es una ciudad multicultural. Y este hace minutos que ya llevan 10 años, ¿cómo han hecho para mantener tanto tiempo en el entretenimiento? La dedicación, el tiempo y el espacio que le dedican cada uno de los integrantes es lo que lo ha mantenido unido. No solo somos un grupo sino que nos consideramos una familia e invitamos al público en general en acompañarnos, en seguir esa trayectoria que es muy importante y que no todos los grupos pueden lograr tener una trayectoria tan larga como la de nosotros. Ahora, ¿todos los bailarines y los artistas que representa el Ballet Fluorclórico Puro México son mexicanos? Eso es lo lindo de nuestro grupo también. Yo en lo particular soy de El Salvador, pero tengo a México en el corazón, he vivido ahí por unos años. Y también mi esposo es de México que también lo conocí aquí en el Ballet. Tenemos gente de Argentina, Panamá, Centroamérica. Entonces, aunque unos integrantes sí son de México y tienen experiencia previa, hay otros que lo han aprendido y amar a México acá dentro del grupo. Qué interesante. Ahora, por ejemplo, yo personalmente mi sueño frustrado es ser bailarina. Y yo sé que a muchos televidentes que nos están viendo les gustaría ser parte. ¿Qué se necesita para poder participar en este grupo? Bueno, lo que se necesita en realidad son muchas ganas, como cualquier otro hobby o deporte que tomes. Entonces, es la dedicación, la paciencia también que tengas para aprender los diversos pasos. Porque México no solo tiene un tipo de baile, sino que tiene diferentes bailes, diferentes tipos de estilos de baile, dependiendo de la región que bailes. Ahora, para todas esas personas que se encuentran interesadas, ¿dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos en Facebook. Nos pueden encontrar debajo de Puro México Ballet en Facebook. También nuestro sitio web es puromexicoballet.com. Y me pueden llamar también, mi número de teléfono es 647-688-2029. Qué interesante. Ahora, ¿ustedes tienen presentaciones ahorita en futuro? ¿Cuáles son sus próximos planes hacia el futuro? Pues nuestra presentación, que empezamos el año, vamos a London, a la fiesta London, que ya llevan tres años. Este es el cuarto año que están haciendo una fiesta mexicana. Y después de ahí, pues empiezan Carazaga y el resto de los festivales en Toronto que empiezan ya en el verano. Muy interesante. Gracias María José por haber invitado a Spanglish TV a uno de tus grandes ensayos. Y mi nombre es Estefanía para Spanglish TV. Gracias. Hola amigos de Spanglish TV. Si pensaron que la entrevista se había terminado, pues se equivocaron. Yo me quedé hasta los ensayos. Así que acompáñenos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo quiero conocer esas estrellas, así que me van a dar sus nombres. ¿Cómo te llamas tú? Andrea. Hola Andrea. Diandra. 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 Mercedes. Mercedes. Tania. Tania. Ya te conocíamos. María José. Johnny. Roberto. Roberto. Carlos. Carlos. ¿Qué nombre tan artístico? Jesús. Y Jesús. Bueno, así que yo me les colé a sus ensayos y me gustaría hacer parte que me enseñaran algunos pasitos. ¿Qué me vas a enseñar hoy María José? Bueno, vete por acá con nosotros y te vamos a enseñar el paso de tres que estábamos viendo en el gimnasio. Entonces acuérdate que el paso de tres es planta, que es un paso base del, bueno, es un paso base del folclore mexicano. Empezamos con el paso derecho. ¿Listo chicos? Empezamos con derecho. Dale. Un, dos, tres. Izquierda. Una, dos, tres. Derecha. Dos, tres. Izquierda. Derecha. Izquierda. Más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rápido. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Muy bien. Ay, ¿cómo lo hice bien? Ahora, ¿cuál es el segundo paso así más básico? Ah, digamos que son las carretillas, que rápidas serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero para empezar, vamos a hacer nada más, cuando nosotros tenemos una planta, esta es planta de dos. Un, dos. Exacto. Ahora, izquierda. Uno, dos, tres. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ahora, las unes. Entonces, haces un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Listo? Uno, dos, tres. Y dos, 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 dos. Bien. Otra vez. Uno, dos, tres. Y... Y ahora, un poquito más rápido. Derecha. Uno, dos, tres. Y... ¡Los, dos, dos, dos! ¡Qué interesante! Bueno, amigos de Spanglish TV, yo me voy a quedar aquí practicando. Y muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias, María José. Gracias a ustedes. ¡Puro México para Spanglish TV! ¡Woo!